Un poco, un poquito de tiempo esperamos Al que ha de venir Jesús pronto vendrá Orando, leyendo, cristianos, velemos Que pronto oiremos el grito aquí está Y no tardará, y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de trompeta el señor bajará Así lo esperamos, con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Los muertos en Cristo serán los primeros Que al mando de Dios todo despertará Y luego los vivos seremos postreros Y a todos unidos nos levantará Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de trompeta el señor bajará Así lo esperamos, con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Muy pronto Jesús viene envuelto en su gloria Y a todos los santos nos levantará Jesús pronto viene con sus galardones Si vamos de fieles y en santidad Y no tardará, y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de trompeta el señor bajará Así lo esperamos, con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Y no tardará, y no tardará Se escucha el cantar del chapo Y también de Pablo Escobar Yo le canto a Jesucristo Por el cual yo he sido salvo Él es el rey de los reyes Y es señor muy respetado Él nunca anda con enredos Jesucristo el nazareno A los que no lo conocen Fue el que murió en el madero Es un señor poderoso El real señor de los cielos Con doce hombres a su mando Mi Cristo sigue avanzando Con el plan de dar su vida Para el perdón de pecados Que valentía de mi Cristo El morir para salvarnos Él no quiere que te pierdas Sino que te arrepientas Que tu corazón le acepte Que del pecador te alejes Y no seas como el perro Que a su vómito se vuelve Y así suena La nueva generación Con doce hombres a su mando Mi Cristo sigue avanzando Con el plan de dar su vida Para el perdón de pecados Que valentía de mi Cristo Que valentía de mi Cristo El morir para salvarnos Él no quiere que te pierdas Sino que te arrepientas Que tu corazón le acepte Que del pecador te alejes Y no seas como el perro Que a su vómito se vuelve Y no seas como el perro 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 Pero no saben que a mi familia Ni Jesucristo la ha transformado Cuando camino yo por la calle Solo oigo voces que están diciendo Ahí va el hermano, el aleluya Ahí viene el loco, me dicen todos Loco a mi me dicen, loco a mi me llaman Porque Jesucristo ha cambiado mi vida Ha salvado mi alma Loco a mi me dicen, loco a mi me llaman Porque Jesucristo ha cambiado mi vida Ha salvado mi alma Loco 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 Ahora que soy cristiano, la gente a mí me ha criticado Pero no saben que a mi familia, mi Jesucristo la ha transformado Cuando camino yo por la calle, solo oigo voces que están diciendo Ahí va el hermano, el aleluya, ahí viene el loco, me dicen todos Loco a mí me dicen, loco a mí me llaman Porque Jesucristo ha cambiado mi vida, ha salvado mi alma Loco a mí me dicen, loco a mí me llaman Porque Jesucristo ha cambiado mi vida, ha salvado mi alma Loco a mí me dicen, loco a mí me llaman Porque Jesucristo ha cambiado mi vida, ha salvado mi alma Loco a mí me dicen, loco a mí me llaman Porque Jesucristo ha cambiado mi vida, ha salvado mi alma Loco a mí me llaman Loco, loco a mí me llaman Loco, loco, loco Yo recuerdo con gozo el momento Cuando tú me salvaste señor Y me hablaste con íntimo acento Pues yo quiero que prediques mi amor Pues mi vida sin ti fue miseria Solo penas, tristeza y dolor Y tu amor me salvó que muriera Sin la fe, esperanza y sin Dios Desde hoy te consagro mi vida La puedes usar mi señor El vivir o morir predicando Para mí no habrá dicha mejor La nueva generación De Humberto Lorenzana Pues mi vida sin ti fue miseria Solo penas, tristeza y dolor Y tu amor me salvó Que muriera Sin la fe, esperanza y sin Dios Desde hoy te consagro mi vida La puedes usar mi señor El vivir o morir predicando Para mí no habrá dicha mejor Música Música Cruzando muy paciente Por el mundo Por el mundo Mis pies están heridos Y cansados He soportado el sol En el desierto Serpientes y escorpiones Serpientes y escorpiones Me han herido Música Música Mas Cristo de la muerte Me ha librado Confiando en el yo sé Que llegaré 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 Pues fiel es el Que me llamó Cuando esté cansado Él me llevará Serpientes y escorpiones Me han herido Música 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 Llegaré pues fiel es el que me llamó Cuando esté cansado él me llevará Llegaré pues fiel es el que me llamó Cuando esté cansado él me llevará Serpientes y escorpiones me han herido Más nada me ha podido derribar Serpientes y escorpiones me han herido Más nada me ha podido derribar Yo tengo gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me perdonó Yo tengo gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me perdonó Me ha hecho libre puedo cantar Tengo hoy aquí para adorar Me ha hecho libre puedo cantar Tengo hoy aquí para adorar Me ha hecho libre puedo cantar Tengo hoy aquí para adorar Me ha hecho libre puedo cantar Tengo hoy aquí para adorar Yo canto en el gozo Yo canto en la prueba Yo canto en el dolor Aunque Satan no quiera Yo canto en el dolor ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo ya me dio la libertad ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo ya me dio la libertad Yo canto en el gozo Yo canto en la prueba Yo canto en el dolor Aunque Satan no quiera ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo ya me dio la libertad ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo ya me dio la libertad Yo canto porque Cristo ya me dio la libertad Yo tengo gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me perdonó Yo tengo gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me perdonó Me ha hecho libre puedo cantar Vengo hoy aquí para adorar Me ha hecho libre puedo cantar Vengo hoy aquí para adorar Me ha hecho libre puedo cantar Vengo hoy aquí para adorar Me ha hecho libre puedo cantar Vengo hoy aquí para adorar Yo canto en el gozo Yo canto en la prueba Yo canto en el dolor Yo canto en el dolor Aunque Satan no quiera ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo ya me dio la libertad ¿Qué será? ¿Qué será? Yo canto porque Cristo ya me dio la libertad Yo canto porque Cristo ya me dio la libertad Yo canto porque Cristo ya me dio la libertad Desde Coatepeque, Guatemala, presentamos al Chaparrito de la Acordión. Él es Orges Orozco, el Chaparrito de la Acordión. El Chaparrito de la Acordión Jesús se acordó de mí porque me tiene cariño. Un día oí su voz y ahí cambió mi destino. Jesucristo me salvó y me quitó de pecar. Yo ya sabía de él, más no quería entender, pues él se acordó de mí. Misericordia fue la que tuvo de mí mi Jesucristo pronto se acordó de mí Jesucristo Jesucristo me salvó y me quitó de pecar. yo ya sabía de él, más no quería entender, pues él se acordó de mí. Misericordia Misericordia fue la que tuvo de mí fue la que tuvo de mí Jesucristo 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 me salvó y me quitó de pecar. yo ya sabía de él, yo ya sabía de él, más no quería entender, pues él se acordó de mí. Misericordia Hoy canto corridos y nadie me detiene, son para mi Cristo mis señores rey de reyes y aunque me critiquen a los pies de Cristo vienen bastantes perdidos que allá afuera nada tienen. Corridos de mafia armas, drogas y mujeres mantenían mi vida ahora Cristo me sostiene borro mis pecados y ahora estoy muy bendecido gracias Jesucristo como yo no he de quererte. cantando corridos de Jesús en Nazareno pasaré mi vida mi alma se lleva pa'l cielo y aunque me critiquen a Jesús es el quien temo solo él puede librar mi alma dice pa'l infierno critican mis cantos dicen que no son de Dios yo se los compuevo que el Señor es el dador jóvenes adictos adictos y mafiosos busco yo los que ya la iglesia ya tienen predilador cantando corridos de Jesús en Nazareno pasaré mi vida mi alma se lleva pa'l cielo y aunque me critiquen a Jesús es el quien temo solo él puede librar mi alma dice pa'l infierno critican mis cantos dicen que no son de Dios yo se los compuevo que el Señor es el dador jóvenes adictos y mafiosos busco yo los que ya la iglesia ya tienen predilador no son de Dios no son de Dios No me preguntes, qué pasa conmigo, si hoy me ves llorando. ¿Por qué ando tan triste y lejos de Cristo? Si bien lo sabías, sabías que iba corriendo en el camino angosto. Nunca me dijiste, nunca me dijiste que el paso era lento. Hermano, ten calma, comprendo, ya todo he escuchado. Yo sé que has perdido al Señor y esto no es un juego. Recuerda quién fue el que falló, si fue Dios o el hombre. Pues Dios nunca falla, pues Dios nunca falla. Ahí tienes la respuesta. Que te dé fuerza y valor a seguir adelante. Ya no tomar como ejemplo, no, de Adán en el huerto. Sabiendo que tú has fallado y a mí me has culpado. Sabiendo que tú has fallado y a mí me has culpado. Pero será que con esto al Señor no ofendo. Pero que tratas de decir que no, que no te comprendo. Pero he decidido esta noche empezar de nuevo. Pero he decidido esta noche empezar de nuevo. Señor, perdónanos. ¿Hasta cuándo dejaré de ver a esta gente que te echan la culpa de sus propios errores? Tan confundidas por el pecado que se acostumbraron a vivir con él. Y que cuando les va mal, son incapaces de reconocerlo. Es por eso que de hermano a hermano te digo. Que te dé fuerza y valor a seguir adelante. Ya no tomar como ejemplo, no, de Adán en el huerto. Sabiendo que tú has fallado y a mí me has culpado. Sabiendo que tú has fallado y a mí me has culpado. Pero será que con esto al Señor no ofendo. Pero que tratas de decir que no, que no te comprendo. Pero he decidido esta noche empezar de nuevo. Y por la gracia de Dios, eres un hombre nuevo. Y por la gracia de Dios, eres un hombre nuevo. Y por la gracia de Dios, eres un hombre nuevo. Y hoy aprobé la amargura de un error. Como David, lo confieso ante el Señor. Ahora sé cuánto duele una caída. Ahora sé que es llorar lejos de Dios. Yo caminé por la senda más gloriosa. Y conocí las bendiciones del Señor. Pero una piedra en el paso del camino. Me hizo caer, oh qué triste decepción. Pero por fe, yo me levantaré. Aún del polvo me levantaré. Confío en Dios que no abandona un caído. Y ni destrecia a quien le busca arrepentido. Yo caminé por la senda más gloriosa. Y conocí las bendiciones del Señor. Y conocí las bendiciones del Señor. Pero una piedra en el paso del camino. Me hizo caer, oh qué triste decepción. Pero por fe, yo me levantaré. Pero por fe, yo me levantaré. Confío en Dios que no abandona un caído. Y ni destrecia a quien le busca arrepentido. En la extensión del Señor. En la extensión del Señor. Yo no soy nada en la vida Sin su luz, sin salvación Voy repartiendo mis cantos De alabanza y gran lot Por alguien que dio su vida Por salvarnos por su amor Cristo se llama el Señor Quien pagó mi salvación Voy a rendir homenaje A mi Padre celestial A mi Padre que es Jehová Cuyo reino es eternal Por él yo vivo en el mundo A él le debo mi existir A él pertenece mi vida Toda mi alma y corazón Bendito sea Jesucristo Que nos vino a redimir Hay que seguir sus consejos Y en su camino vivir Búscale siempre su rostro Y acordarnos de Jehová Porque él pagó nuestra deuda Dando a su hijo en mi lugar Voy a rendir homenaje Voy a rendir homenaje A mi Padre celestial A mi Padre que es Jehová Cuyo reino es eternal Por él yo vivo en el mundo Por él yo vivo en el mundo A él le debo mi existir A él pertenece mi vida Toda mi alma y corazón Por él yo vivo en el mundo Una llaga podrida era mi vida Y tirado entre la basura tú me encontraste Y ahí extendiste tu mano y me levantaste Para curar mis heridas que con amor me sanaste Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo dejarás Pero qué cobarde fuera yo Si de aquí me regresaras Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Canán Donde será mi morada La nueva generación Perdona Señor Jesucristo Fui desobediente Quisiera expresarte con cantos lo que mi alma siente Quisiera decirle que sanas a toda la gente Que has transformado mi vida Ahora soy diferente Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo dejarás Si a mi Cristo dejarás Pero qué cobarde fuera yo Si de aquí me regresarás Si de aquí me regresara Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a Canán Para llegar a Canán Donde será mi morada ¡Hay una gran homenada! ¡Hay una gran homenada! ¡Hay una gran homenada! Y que me regresara ¡Hay una gran homenada! Manos maltratadas, tus pies ya cansados Tu mirada es poca porque ya en tu espalda han caído los años Siempre te esforzaste para darnos todo Aguantando sol en tus largas jornadas mi viejito hermoso Lo más importante quiero agradecer Es que me enseñaste el camino que debo emprender Gracias, muchas gracias mi querido viejo Gracias porque nunca me hizo falta un buen consejo Gracias por guiarme por este camino Gracias por decirme que en el Señor Jesucristo Estamos completos Y esto va dedicado para todos los padres del mundo entero De parte de la nueva generación de Humberto Lorenzana El mejor de todos Mi mejor ejemplo No hay con qué pagarte por eso te hice estos cuantos versos Siempre te esforzaste Para darnos todo Aguantando sol en tus largas jornadas mi viejito hermoso Lo más importante quiero agradecer Es que me enseñaste el camino que debo emprender Gracias, muchas gracias mi querido viejo Gracias porque nunca me hizo falta un buen consejo Gracias por guiarme por este camino Gracias por decirme que en el Señor Jesucristo Estamos completos ¡Suscríbete! 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 Que bonito es conocer a Cristo Que bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla Qué alegría siento yo en el alma Nadie de este mundo logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios son muy ricos La venida de Cristo a este mundo Ya está cerca más yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirles Yo estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El fin a este mundo Ya se está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios son muy ricos Traigo alegre el corazón Porque lo he entregado a Cristo Porque lo he entregado a Cristo Siento gozo en mi alma Incomparable su amor Voy a pedirle a mi Señor Que me guarde para siempre No quiero volver atrás Las cosas viejas pasaron Las cosas viejas pasaron Dile, dile que le das Todo, todo el corazón Todo, 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 todo Con todo el corazón Dile, dile, dile que le das Todo, todo, todo el corazón Todo, 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 todo Con todo el corazón Traigo alegre el corazón Porque lo he entregado a Cristo Porque lo he entregado a Cristo Porque lo he entregado a Cristo Siento gozo en mi alma Incomparable su amor Incomparable su amor Voy a pedirle a mi Señor Que me guarde para siempre No quiero volver atrás No quiero volver atrás Las cosas viejas pasaron Dile, dile, dile que le das Todo, todo, todo el corazón Todo, 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 todo Con todo el corazón Dile, dile que le das Todo, todo el corazón Todo, 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 todo Todo, todo, todo Con todo el corazón En qué consiste la felicidad No en sabiduría No en sabiduría En qué consiste la felicidad No en tener dinero En qué consiste la felicidad No en tener poder La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo Hay muchos hermanos Que a Cristo aceptaron Y de su pasado No se acuerdan más Es que ya encontraron Lo que habían anhelado La felicidad Y eso nos llena Y eso nos llena de felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo Si quieres tener La felicidad No te tardes No te tardes más Deja de pecar Deja de pecar Y podrás vencer Y llegar a tener Lo que en tu vida Necesitas más La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo La felicidad, la felicidad, la felicidad consiste en amar a Cristo. La felicidad, la felicidad, la felicidad consiste en amar a Cristo. ¡Gracias! Cuando te conocí, la vida me cambió, tú me has hecho feliz Pues desde que llegaste, ya no siento más penas Tu amor mi vida llena, todo eres para mí Cuando te conocí, empecé a vivir, a reír y cantar Los mejores poemas, que me nacen del alma Los inspiro pensando, en tu amor sin igual Te amo, te quiero, te entrego mi vida señor, úsame si quieres Servirte y amarte, eso es lo que quiero, principio y final Para mí tú eres Te amo, te quiero, te entrego mi vida señor, úsame si quieres Servirte y amarte, eso es lo que quiero, principio y final Para mí tú eres Cuando te conocí, la vida me cambió, tú me has hecho feliz Pues desde que llegaste, ya no siento más penas Tu amor mi vida llena, todo eres para mí Cuando te conocí, cuando te conocí, empecé a vivir, a reír y cantar Los mejores poemas, que me nacen del alma Los inspiro pensando, en tu amor sin igual Te amo, te quiero, te entrego mi vida señor, úsame si quieres Servirte y amarte, eso es lo que quiero, principio y final Para mí tú eres Te amo, te quiero, te entrego mi vida señor, úsame si quieres Servirte y amarte, eso es lo que quiero, principio y final Para mí tú eres Para mí tú eres Para mí tú eres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!